¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, papá! ¿Cómo ha estado, Max? ¿Cómo estoy, Godoy? ¿Cómo está mi inglés? Me parece que el zapateo está notable, pero el inglés está un poco deficiente. No te quiero ofender, pero se supone que es la mamá quien debe encargarse de guiar a los turistas americanos. Sí, sí, no, lo que ocurre es que tu madre está enojada y se quedó en casa porque, tú sabes que, lo que pasa es que ayer vinieron unas clientas italianas. Eran preciosas, eran preciosas, muy lindas. No, no, bueno, y nos atrasamos porque las invité a dar un paseo a los parronales. ¿A los maybes? A los maybes. Y, bueno, me atrasé y llegué tarde a comer, así que tu madre está muy enojada y me dijo... ¡Oh, wait a minute! No, 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 por favor. ¡Please, my friend! Let me introduce you, my son, my lonely son, Tomás. Mr. John, Mr. Smith, this is my son, my dear, my son, Tomás. Escuche, don Max. ¿Qué pasa? ¿Supo que mi papá se casa? ¿Tu padre por cuarta vez? Así es. Pero qué hombre tan equivocado, Dios, voy a tener que hablar con él a propósito de eso. Oh, go, my friends, go to the calesita.